Déjame solo, así me encuentro en mis adentros Tengo mundos enteros a los que puedo escapar Con usar un poco mi cerebro no batallo para nada Tengo haces bajo mis frases, sin disfraces Doy la cara claro, cala si se compara En mis pauses quiero volver a antes y tomar caminos diferentes Consciente de lo que viene y la crueldad de la gente Tener presente lo que aprendí en la calle y en el beat Hasta los días más obscuros me enseñaron algo para vivir O incluso sobrevivir, siempre ha sido así Soltando mi odio al micro para no sufrir Fui gastando suel escuchando hip hop de todo el mundo 100% puro y crudo yo, no me confundo, no Sigo bien firme, bro, lejos de su competición Lomi es hip hop para adictos que no quieren rehabilitación A la mierda a su control A la mierda a su control Abusando de la libre expresión Así es Quiero recordar la cabeza Ret sentir el reloj El tic-tac-tac, tícamente regresado Y si es lo que pasó mi vida, hoy me equivoqué, qué, qué Si me aloqué, si me tosté y dejé en blanco un porqué Con qué en el cara veo mi reflejo, con quién me jodeo Venzo a Morfeo por resolverlo y no me encuentro en el espejo En esta casa tan grande, tan fría y vacío Y me sobra lo material, solo me llena la poesía Y suelto mares de tintas fríos y densos como glaciares De la profundidad de una mente extinta Año en que andes siempre tras tus auriculares Jugando malabres con ideas No es por azar, es por probar, encontrar la rima perfecta No afecta tu efectivo ni tu posición Tumba, vergasos, tu título, pues Toque alardeas al lado del mío, flaqueas Si vieras fuera de apariencia, serías la migaja de pan El que este titano detecta el tic-tac-tac-tí Quiero regresar para escapar de la ciudad Y vivir de plantar y fumar Meditar, respirar aire limpio antes que quede extinto Escupir al sistema todo lo que pueda antes que lo prohíba Y sepan que la guerra siempre estuvo viva En quien por instinto no es una burguesía Genociden los líderes que imponían Fuck, policía, fuck, gobernante Chequeate de rutina el culo Tú no vas a discriminarme De quien quiera joderme Yo voy a vengarme Dame amor y no sé qué hacer No me puedo cortar en partes Luego suelo evadirme Largarme a la deriva Más el final del viaje Aquí es el punto de partida Nada cambia El tiempo solo fluye en una dirección El tiempo solo fluye en una dirección Y a una vez pierdo el control Quiero volver Quiero empezar o volver En un beso Tirar el reloj al El tic tac tac Ticamente regresar Quiero volver En un beso Quiero volver En un beso Tirar el reloj al El tic tac tac Ticamente regresar ¡Suscríbete! 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 Gracias.